Ahora comienza Noticias Univisión, Florida Central. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Giselle Tejeda. Solo 47 días de las elecciones presidenciales en noviembre. La pelea por la Casa Blanca continúa. Y la fuerte presencia de los candidatos en el estado de la Florida cada vez cobra más fuerza. Enviar mensajes de texto mientras esté detrás del volante se ha convertido en toda una epidemia. Hoy la familia de Kyle Williams, el joven acusado de haberle disparado de muerte al oficial a Norfolk Crispin, la noche del 18 de diciembre en Lakeland. Neighbors tell us that the couple was about to begin a new chapter in their lives. After this, the campaign trail continues. Paul Ryan will attend a victory rally. Now what to do if you're taken hostage? How can you survive? Aunque el precio del combustible va en descenso, expertos aseguran que usted se podría ahorrar aún más dinero si sigue los siguientes consejos. Por otra parte, un supuesto robo de comida llevó a un hombre de St. Petersburg a puñalar de muerte a otra persona. Según la policía, el sospechoso de nombre Cory Walker. Como parte del programa, los docentes reciben un crédito de $3,000 para poder obtener los útiles que sus alumnos necesitan. Con cada paso, hojas secas se quebraban bajo los pies de autoridades del Condado Pasco. The investigation into the love affair that brought down the now former CIA director David Petraeus started with harassing emails sent by his biographer and alleged lover to a Tampa woman who informed FBI agents that she feared for her safety. Jill Kelly has been identified as a recipient of a series of emails sent by Petraeus' alleged mistress, Paola Broadwell. Rompieron parte de esta pared donde anteriormente había una ventana sellada, logrando tener acceso al establecimiento. Es muy importante recalcar que la votación temprana comienza el 27 de octubre y continuará hasta el 3 de noviembre. Y recuerde, si usted se inscribió, vote para que su voz se haga contar. En la ciudad de Tampa, les informó Giselle Tejeda, Noticias Univision, Florida Central.